¿Viste lo que le pasó a Lola? Sí, Paula me dijo. Fue Milton. Milton la mató. ¡Milton! Sí, mi amor. No lo puedo creer. Bueno, primero la policía tiene que confirmarlo. Hay que investigar. Sí, claro, por eso. Yo... Yo lo saludé como todos los días. No, no, no puedo creer que haya hecho una cosa así. Agente imprevisible, mi vida. Pero vos lo metiste acá. ¿Y sí? ¿No sabías a quién estabas metiendo? ¿Cómo me iba a imaginar una cosa así, mi amor? Por Dios. Es así, mi amor. Cuando uno maneja un negocio tan grande no podés saber la vida de cada uno de los trabajadores que están contigo. Venicio, no te diste cuenta de nada. Últimamente estaba todo el tiempo al lado tuyo. Me mandó saludos para Ian. Me da escalofríos. Un tipo acá adentro. Es un asesino, Venicio. ¿No sabías que este tipo estaba acá? Hijo de puta. ¿Quién es? Nada. Dejate de joder. Cuanto más pienso lo que está pasando, más miedo me da. ¿Cómo que nada? ¿No te diste cuenta? ¿No sabías quién era? A ver, por favor, mi amor. ¿Qué crees? No, mi hijo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Que lo traje a propósito? ¿Que lo traje a propósito? Es asesino de mierda. ¿Por qué me hablás así? No, que pará. ¿Por qué me hablás así? ¿Este crimen ahora? Pará, por favor. Bueno, tranquilizate. Está llorando, Ian. Lo voy a tentar. Hermana. No, 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 no Gracias por ver el video.